La Fundación Somos de Ocoa continúa llevando alegría a sus moradores. Y para seguir colaborando con este pueblo, el próximo 17 de diciembre por solo 5 dólares estaremos rifando un iPhone X, un iPhone 8 Plus y una Note 8. Adquiere tus boletos ahora mismo en Orion Electronics. Ayúdanos a seguir contribuyendo con un mejor mañana. Fundación Somos de Ocoa. Fundación Somos de Ocoa.